Dan reconocimiento y recertificaciones a guardavidas de la isla por la celebración del Día Internacional de Salvavidas. En ceremonia celebrada esta mañana con autoridades de la localidad, se dio reconocimiento a salvavidas tanto del ayuntamiento como externos de las diferentes empresas privadas de la isla. El director de Protección Civil, Daniel Álvarez Villanueva, informó sobre cómo han ido mejorando en el servicio y auxilio que estos hombres dan todos los días a bañistas y visitantes en playas cozumileñas. La capacitación ha sido constante y podemos observar con actitudes y resultados. Tenemos muy en cuenta que no solamente el ayuntamiento con su personal directamente involucrado da resultados, sino la perspectiva es de que llegamos a más gente, capacitamos a más gente que se dedica a la misma labor. De tal forma que hay un vínculo, tanto gobierno como comunidad, para realizar la función específica que es salvar vidas y que la gente que nos visita o la gente local tenga la seguridad de que en la playa donde estén la gente de guardavidas, es gente que está capacitada, que es profesional y que siempre va a estar ayudándonos. Así es, en cualquier evento, la mayor parte de los externos, de los guardavidas externos, ha tomado los cursos que se han dado a través de la Dirección de Protección Civil, como seis acciones para salvar una vida e irlos involucrando en las necesidades a las cuales cualquier ciudadano tiene que coadyuvar para que sea atendida la persona, ya sea en el mar, sea en las calles, colaborar con radiocomunicación, colaborar con su contingente en incendios forestales o cuando tenemos una contingencia del tipo climatológico. Álvarez Villanueva dijo que se tienen necesidades aún, pero que día a día se han estado cubriendo tanto en equipamiento como en capacitación. Bueno, en cualquier parte del mundo, los cuerpos de rescate, los que se dedican a salvar vidas y todo eso, siempre va a haber necesidades, ya sea de adiestramiento, de personal o de material. En el caso particular de esta administración, se ha dado paulatinamente tanto la capacitación para estar al 100%, los requerimientos son atendidos en forma segura, en forma inmediata, lo más pronto posible y estamos bien. Hay proyectos, hay grandes proyectos que seguramente en la próxima administración tendrán que solventarse. Se van a dejar plasmados con las características tanto de vehículos como el diseño y las estructuras de cada vez más gente participante en esto, para que así se le dé seguimiento a las bases sólidas que hay ahorita. Añayó por último que el trabajo que realizan los diferentes salvavidas de clubes de playa y hoteles viene a complementar el trabajo de vigilancia y atención a los visitantes que llegan a Cozumel, donde dijo también se ha visto que se les capacite y se les dé certificaciones que avalen su experiencia. Bueno, son en total, tenemos considerados que son 54, 54 en forma total, de los cuales tenemos un entrenador, una coordinación y 13 elementos que aparecen directamente a protección civil. También los externos en cualquier momento están con nosotros. Ese es el resumen que podríamos dar. Se les da la debida capacitación con el compromiso de que estamos todos juntos aquí y que debemos de coayuvar. Y hay el compromiso, y lo podemos haber observado en el Ironman, podemos observarlo en los diversos eventos que va a haber durante esta próxima semana y la regata internacional. Entonces, ahí está la gente de todos ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.